Muy buenas tardes, motivo de celebración para la organización de primeros José Martín y la Unión de Jóvenes Comunistas es este 4 de abril. A ellos, muchas felicidades. También para los trabajadores desde el centro municipal Palma TV, esta fecha del cuarto mes del año es motivo de fiesta irreversible. Un día como hoy, hace 14 años, salió al aire por primera vez Palma TV, con una señal que, transcurrido el tiempo, comenzó a formar parte de la cotidianidad de los palmeros. Fiel reflejo del acontecer económico, político y social de la localidad. Hoy nos da muchísimo placer poder felicitar a sus realizadores, quienes por más de una década se han mantenido en la preferencia de su público. Hasta Palma Soriano, en Santiago de Cuba, nos vamos hoy, porque desde el canal educativo podemos ver la isla y sus maneras de hacer televisión. Así comenzamos. 14 años contigo. 14 años contigo. Palma TV. 14 años contigo. Somos Palma TV, un canal comunitario que lleva 14 años reflejando la realidad de Palma Soriano, el segundo municipio en importancia económica y social de la provincia Santiago de Cuba. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes la alegría de este nuevo aniversario. Por eso voy a conversar con Maite Cabrera Pajaro, directora del telecentro Palma TV, para que nos cuente un poco de estos 14 años de este canal 62. Coméntame, Maite. Bueno, Rosalina, en estos 14 años nuestro telecentro ha tenido la oportunidad de tener una programación bien variada. Por acá han transitado ya dos directoras muy prestigiosas para este municipio y de mucha, muy fructíferas para nuestro canal, de mucha importancia por todo el conocimiento que han aportado y lo bien también que pudieron llevar la dirección de este canal. Como te decía, el telecentro Palma TV ha sufrido varios cambios en su programación, en su parrilla. Ha tenido cambios también en los horarios de transmisión, que anteriormente era de 6 a 8 de la noche. Estamos ahora en este momento de 4 y media a 6 de la tarde. Tenemos también varios géneros en nuestra parrilla de programación. Los informativos, que tenemos cuatro programas, tenemos programa infantil, campesino. O sea, que en todos estos años ha tenido una gran variedad de programas. Pero este último año ha sido realmente muy difícil para todos los cubanos y también para Palma TV. Coméntame un poquito. Uno de los logros que hemos tenido acá en el telecentro, Rosalina, ha sido que no hemos tenido apagón en nuestra pantalla. A pesar de todas las dificultades por las que ha pasado nuestro personal, nuestro telecentro, hemos logrado mantener nuestra programación. Hemos logrado mantener al pueblo informado, entretenido también para todo el personal que quede en casa, principalmente los adultos mayores, los niños, las propias personas que han estado en aislamiento. Hemos mantenido también todas las medidas higiénico-sanitarias. Nos hemos cuidado unos a otros. En fin, hemos llevado la información, como nos lo ha pedido hoy la máxima dirección del país, a cada rincón de nuestro municipio. Realmente, Palma TV se mantiene muy cerca de su gente. Y ese es precisamente uno de los privilegios que tiene este canal comunitario. De esta manera, agradecemos la oportunidad de poder compartir con todo Santiago de Cuba y nuestro país la alegría de que Palma TV está cumpliendo ya 14 años el próximo 4 de abril. Quizás sean los periodistas quienes se roben el protagonismo en cada emisión. Pero para hacer justicia, son muchas las inteligencias que se juntan para que un órgano de prensa cumpla su papel de informar, orientar, crear opiniones y educar. La prensa televisiva funciona como equipo de trabajo, donde cada especialidad tiene su rol para que el producto final que usted disfruta tenga la calidad que se merece. Palma TV, 14 años contigo. Bienvenidos a Ciencia Cierta, el programa que nos acerca al quehacer científico-técnico en Palma, Soriano. Volvimos a la base de taxi de nuestro municipio porque queda mucho por conocer de la labor que realizan aquí los aniristas. Acompáñenme. 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 ¡Gracias!